pero qué ha pasado hoy día en el canal de morrowing como protagonistas tenemos a morrowing tenemos a reversi granja full y unos cuantos más que estaban ahí conectados atención yo sugiero con todo respeto y cariño que se merecen que busquen una cuerda y antes de ver el vídeo se la amarre no yo digo no digo se la marren porque acaba a ver va a salir mucho polvo dímelo mira mira este canal escúchame tú eres granja full no soy un sacerdote alianza ya hay por ejemplo hay morrowing le pregunta si es granja full y el que dice dice que no es un sacerdote de la alianza es lo que él dice son sus propias palabras pero mira dale 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 bro a ver qué me lo has pasado por el directo a no poder por tss el número de suscriptores que tiene ahí supuestamente le han molestado con esa cuenta a morrowing por eso morrowing como que le dijo unas cosas más o menos así la cosa que él se comienza a agarrar en la teoría de que es una cuenta fake que supuestamente la es una cuenta creada por no se dice que xk que xk o rever si y le dice que prácticamente lo han agarrado de tonto y que todo eso no y vemos ya para que tenga un contexto en la fecha que ha subido en la fecha que ha subido 2 ajá claro y mira el nombre si si gratful si tiene otro canal no seas no seas imbécil jajaja le dice imbécil a morrowing todavía yo que se puede ser tío usa tu sentido común pero a ver loco yo he visto multicuentas que tienen canales en plan ahí al morro le explica tan tonto de crear un canal con su propio nombre y comentar a alguien con multincuenta podría ser yo lo he visto tío sería un sonso sería un xk podría ser pero quien es vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa tu eres gratful si o no claro claro amigo claro que soy vale entonces tío porque ya miren al comienzo dijo que no que no era no dijo que era un sacerdote alianza y nada más ahora termina aceptando que si es o sea digo yo no el el mismo pierde credibilidad no y hay uno puede sumar y restar las cosas no quien tiene más credibilidad quien no no sé cada uno ya su sano juicio pero es lo que hay no tienes o sea porque no puedes pillarme a mí sabes y mandarme un privado y decirme tío claro correcto es lo que dice morro madre o sea esto loco entiende porque a mí no un material le voy a dar los fundamentos porque pienso eso vale le voy a dar le voy a dar le voy a decir cualquier cosa pero la cosa es que te afecta porque mira 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 gratful acaba de entrar escúchame vale acaba acaba de entrar reversi ya miren en este punto entra reversi al TS se conecta ya acá les mando otra alerta no las cuerdas que se han puesto sáquenselas y cámbienlas por una cadena no de esas que pesan duro y se las amarran y se la meten un candado más por si acaso para que no se caigan amigos porque esto va a ser la cagada nada más o sea si yo subo videos molestando a reversi xk y a toda esa gente obvio que esa gente hace eso no se crea cuenta de fake con mi nombre para poderte y tu reaccionas obviamente pero no te das cuenta que no soy yo pero a ver escúchame cuando pueda me dan la palabra no yo ahí te va hablando reversi cuando pueda hablar yo me avisa mira tío ese mismo tío es el que se burla de ti vale pues ahora ahora lo hablamos ahora lo hablamos ahora lo hablamos por qué no te das cuenta tío o sea es tan simple hasta no sé hasta lo quiere chapar de tonto al morro mira como tienes que hablar mira como tienes que hablar incluso intentando entre comillas de forma defectiva se te sale se te nota eres una persona horrible eres una persona horrible espera reversi reversi déjame déjame acabar dejarme acabar dejarme acabar dejarme acabar por favor cague de risa no te importa no te importa no te importa pero te vives creando cuentas falsas para intentar entrar a nuestro grupo y a nuestro whatsapp chicos chicos eres muy triste hijo déjame cuenta puta madre que fue hermano me dejáis me dejáis por favor acabar o no tú vas a estar desagradable y triste anda llora llora loco dejadme me dejáis lo que pasa es que este tipo en verdad vale pero a ver ahora mismo dejadme hablar a mi y luego ya si eso habláis vuestras diferencias por privado lo que sea tranquilo tranquilo calmaos el morro trata de calmar las aguas para conversar mira se va ya se va porque es un cobarde tú sabes como es a ver a ver ¿qué es un cobarde? a ver ¿qué es un cobarde? ¿cómo es? estamos hablando de la basura de la persona que eres no del wow si tío puta madre huevo ¿qué es un cobarde? huevo pero es demasiado triste es que lo único que hace es wow estamos hablando de los personales malditos mongol oye eso lo digo del corazón huevo puta madre reversi me vais a dejar acabar yo me voy a salir del test hasta el morro mira su cara la caga su caga de risa esta guada gratful me dejáis hablar por favor si no me salgo yo eso lo puedo vale escúchame escúchame déjame acabar pero déjalo no lo dejas hablar no lo dejas hablar tu mamá no te enseñó educación dios mío lo voy a meter a reversión reversión de contigo me dejas acabar porfa gratful a ver te comento tío la cosa está en que o sea yo eso lo puedo se ha ido tío se ha ido es que él es así huevón él es así sí no yo quería hablar con él pero si es que no se puede tío no me dejáis tío ahí se fue y supuesta reversión comienza a hablar explicar y supongo que supongo que la he escuchado hablando y se ha vuelto a conectar como intentando hacerse amigo vale chicos espera reversión reversión o sea están las pruebas ahí dios mío es impresionante es impresionante mira chicos la cara esto es que Laura Bozo huevón puta esto es todo mano no no Laura Bozo que era chico no te das cuenta no te das cuenta porque yo tenía un momento que te alejaras de este de este señor de esta movida porque era muy molesta yo te lo advertí y bueno pasó lo que tenía que pasar de todas maneras como tú dices cuando quieras hablamos por whatsapp también habla con él aunque ten cuidado porque este carajo es un estafador ya todo el mundo lo sabe reversión a cara igual me he podido cegar sin tener toda la información o sin tener tal porque hay mucha gente y no estoy hablando de reversión ni de xk hay le sigue diciendo que como que le han tendido una trampa como si morro wing no pensara no razonara todos creo que sumamos y restamos como dije hace rato no te estoy hablando vale perdón no te estoy hablando de él o de o de reversi vale yo te estoy hablando de que hay más gente que lo ha dicho entonces si viene xk o viene reversi me lo dicen ellos dos yo voy a pensar bueno pues igual esto no es así no lo sé no tengo pruebas tal pero cuando me lo dice medio puto server digo coño sabes te lo dicen con diferentes cuentas se crean mil cuentas o sea para él para él todos son este reversi y xk para él es lo que yo entiendo lo que dice que se ha creado mil cuentas es la de hablar con vosotros no se ha podido hacer nada es ganarles subirlo a youtube y reírme de ellos porque ellos son los que no se dicen ser otras cosas que no son pero escúchame tú tú solo has visto solo has visto lo malo que te he dicho yo o también has visto lo bueno porque me interesa saber yo he visto un un amigo me pasó ya en ese en ese punto morro win dice que también ha dicho cosas buenas de él que tiene un potencial para para hacer muchas cosas en su canal algo así dice y ahí le pregunta ¿no? si también ha escuchado las cosas buenas que ha dicho de él un clip me pasó un clip y dice morro win ¿por qué hablas a morro win? si yo no le he dicho nada no le he dicho nada no le digo nada nunca ah pero lo bueno que ha hablado de ti no lo sabes tampoco no no yo lo me di cuenta que era que te había entendido una trampa porque dice morro win diciendo que yo sigue con su trampa como si fuera tonto morro win lo bueno que porque yo he hablado bien muy aparte de eso morro win ha hablado él mismo lo ha dicho que habla con con xk y que habla con reversi ¿no? por whatsapp y todas esas cosas yo creo que es una persona adulta se da cuenta tonto no es y él puede cuando ya uno se relaciona con una persona tiene conversaciones y todo eso puede sacar más o menos su línea de cómo es esa persona ¿no? y ha tratado más con con xk y con reversi y por eso creo que él tiene una línea ya más o menos formada ¿no? pero en todo el transcurso que ha estado en esa parte con granja full ha tratado de estar más o menos neutral ¿no? hasta que llegue a este punto ¿no? escúchame un canal fake mío mi foto y mi foto dale y te lo paso mira ahí está nada más bueno Rubín espero que te des cuenta ¿no? de las clases de personas las que te pasan información y tienes que corroborar ¿no? no puedes estar así te voy a dar mi te voy a dar mi DC y si quieres que hablemos cuando más tranquilamente solos te lo dejo en TS y me gustaría también que dejando a un lado todo esto vieras también las cosas buenas que he comentado de ti y ahí no sé parece como si viniera el director de una escuela y le regañe al alumno ¿no? por lo que por lo como que se escucha parece ser que la gente de mierda con la que te juntas solo te ha pasado clips de lo malo lo bueno parece ser que no te lo han pasado ¿no? lo bueno la gente con la que te juntas se lo callan ¿no? se lo meten por el culo se borro la cagada vale vale pues dile a tu puta amigo que saque la información completa y que saque también las cosas que he dicho buenas de ti porque me hace gracia ¿sabes? la gente esta que dice no es que no sé qué es que me ha pasado un clip diciendo que no sé qué de ti sí pero las cosas que yo he hablado de ti en plan ah bien eso nunca te lo han comentado qué casualidad ¿no? venga hombre me meto que los huevos ahí le dice que no le no le toque los huevos y todo esto como les dije pasó en el directo de morrowing hoy día a mí sinceramente me causó gracia creo que ahí se puede notar más o menos la personalidad de cada uno y más que todo cuando cuando se molestan cuando se reunieron más que todo cuando entró este reversi se lo dijo en su cara ¿no? cosa que yo nunca había escuchado ni visto y pasó hoy día y ahí pueden notar eso pues y cualquier cosa vayan al canal de morrowing y pueden ver el su directo creo que dura como seis horas creo seis y la cosa que pasa eso esa parte del tese como unos treinta minutos yo he cortado las partes no tan importantes porque solo repetía que se supuestamente que se dé cuenta ¿no? de que él ha entendido una trampa que él no era que supuestamente está agarrado y ha creado esa cuenta y que la metí como que cizaña y todo pero como yo dije hace rato morrowing ha tratado más con ellos creo que más o menos saca su línea como son y bueno también él no es tonto y también no se va a poner a a pelear horrible y no no creo que es suficientemente inteligente como para darse cuenta de ello y bueno esas partes he tratado de cortarlas ¿no? la puse al comienzo en el cual explica todo eso pero luego ya las demás partes se van explicando lo mismo y ahí trata de quedar ojo trata de quedar como como supuestamente él es el que sí pero yo le le molesto a reversi y a ex-k yo soy el tranquilito acá y no no hago nada y ahí quiere entrar así ¿no? como que yo soy el tranquilito acá la cosa es con ellos nomás y no pero ahí te das cuenta que es así pues ¿no? y ya bueno pues creo que se han dado cuenta la mayoría yo sinceramente hubo material y había que hacer algo ¿no? porque esto no es algo que pasa todos los días mis estimados ¿no? y ya pues ahí está chequenlo que opinan ustedes no sé ahí está opinen comenten y pasen obviamente por el canal de morrowing que es muy muy buen youtuber su contenido no sé cómo lo hace pero sube todos los días videos es admirable lo que hace morrowing pasen por su canal suscríbanse